Señor, yo quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, porque yo sí merecerte, tú siempre he estado ahí, la victoria. Yo no me callaré, los milagros que has hecho en mi vida, testificaré, al mundo predicaré, la grandeza que tú has hecho en mi vida. Yo las hablaré, tú me diste la victoria, Señor, toda la gloria, yo siempre te daré, te daré, te daré, yo no me callaré, porque tú eres mi rey, tu nombre glorificaré, ahora me adoraré. Tú me diste la victoria, me diste la victoria, tú me diste la victoria, tú me diste la victoria, estamos en victoria. A veces la vida se pone difícil, tenemos la paz en medio de la crisis. One thing I have learned is to take it easy, aunque la batalla parece de 3D. I put on my armor, take out my sword, link with my brothers, that's on one accord. We lift up our hands and pray to the Lord, have faith, we will receive our reward. Now we dancing, dancing, dancing like David, dancing, dancing like the Ark has made it. We dancing and jumping around and praising, we dancing, dancing, dancing like David. You call me a sinner, God's calling me righteous, that's why I'm delivering the middle of the crisis. You say you'd be falling, no different, just like I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous. Los milagros que has hecho en mi vida, testificaré, al mundo predicaré. Las grandezas que tú has hecho en mi vida, yo las hablaré. Tú me diste la victoria, Señor, toda la gloria, yo siempre te daré, te daré, te daré. Yo no me callaré, porque tú eres mi rey, tu nombre glorificaré, toda te adoraré. Tú me diste la victoria, me diste la victoria, tú me diste la victoria, tú me diste la victoria, estamos en victoria. En esto es la música, soy el novato, pero tengo fuerte el Espíritu Santo. Y ese poder sale cuando canto, y ya saben por qué me dicen impacto. No me voy a rendir, como abecnego, prefiero estar danzando en el fuego. Mejor estar loco en vez de dar ciego, tenemos un pacto y con eso no juego. Now we dancing, dancing, dancing like David. Dancing, dancing like the Ark has made it. We dancing and jumping around and praising. We dancing, dancing, dancing like David. Gritamos al cielo, hallelujah, al rey. You fill me with power when I get down and pray. If he goes with me, then with me, don't play. Just light up my path, then show me the weight. Yo no me callaré, los milagros que has hecho en mi vida. Testificaré, al mundo predicaré, las grandezas que tú has hecho en mi vida. Yo las hablaré, tú me diste la victoria, Señor, toda la gloria. Yo siempre te daré, te daré, te daré. Yo no me callaré, porque tú eres mi rey. Tu nombre glorificaré, ahora te adoraré. Tú me diste la victoria. Me diste la victoria. Tú me diste la victoria. Tú me diste la victoria. Estamos en victoria. I love you, my brother. Let's get it. I love you, my brother. Let's get it. 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 Gracias.